La crianza de las alpacas La crianza de las alpacas viene desde hace 4.000 años antes de los incas, en la época pre-inca. En el Perú, las comunidades campesinas viven en situaciones extremas. Viven en las alturas de los Andes, a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y son en estos lugares alejados donde se hace la crianza de las alpacas. Los únicos animales que pueden producir un beneficio son las alpacas. Durante el día hace mucho calor y en la noche hace bastante frío. El cambio es más o menos de 35 grados. Es por eso que la alpaca tiene una fibra especial que permite más o menos regular la temperatura de su fibra. Estas criitas se van a cortar a marzo en un año y las madres se cortan en octubre. Las alpacas son animales domesticados pero también viven en forma natural. La vida natural y el alimento natural de las alpacas hacen que su fibra sea de excelente calidad y sean reconocidas a nivel mundial. La gran mayoría de mis alpacas son blancas porque su fibra se puede teñir a otros colores. Y yo tenga más oportunidades de venderla en el mercado. Hoy en día está cambiando el giro en la crianza de alpacas naturales para poder confeccionar prendas en colores naturales. Conociendo ciudad, aye, se sintónde Democraten las calzadas de rojo y monarchizando pego, Esos minerales mucho frío y aprovech Hueca, Esos minerales incluso spa, Gracias por ver el video.